Vino, vinagre, ajo, pimienta, comino, tomillo y orégano, por supuesto. Hacemos un majado con todas las especias, añadiendo el vino y el vinagre. Una vez hecho el majado, vamos a cortar en medallones de aproximadamente 3 cm nuestra cinta de lomo. Una vez que los tenemos cortados, los vamos a ir introduciendo y empapando en el adobo. Aquí en este recipiente hermético serán conservados en el frigorífico. Este adobo debe estar conservado durante al menos 48 horas. A las 48 horas, pues se puede sacar el lomo y preparar un estupendo plato, que será nuestra siguiente receta. Ahí cubrimos todo con el adobo y ahora con la tapa hermética cerramos nuestro envase y a la nevera. AOB de Infantes, manteca de cerdo, el adobo bien filtrado y los medallones adobados, como habéis visto en la receta anterior. Se ponen a confitar, que no a freír, a unos 70 grados durante media hora. Y pasada la media hora, se añade la manteca de cerdo hasta que se derrita. Una vez ya derretido, pasamos a un recipiente hermético, colocamos los medallones y una vez colocados sobre este aceite, vamos a añadir el adobo bien filtradito para reducirlo al máximo. Y una vez que esté reducido al máximo, esta compota la añadimos sobre los medallones de lomo, cubrimos bien y cerramos el recipiente. Se puede conservar hasta un año esta deliciosa receta que se puede utilizar más.